Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. Rosario Murillo, la voz del régimen sandinista, ha desatado una purga sin precedentes en el corazón mismo del poder en Nicaragua. En una transmisión inusualmente tardía, Murillo anunció la destitución masiva de la mitad de los asesores de Daniel Ortega, comenzando en el Carmen, el epicentro político y sede del partido FSLN. La medida, esperada con ansiedad por los 170.000 empleados públicos del país, marca un punto de inflexión en la administración estatal. Con una lista en mano, Murillo eliminó del supernumerario Club de Asesores a una decena de figuras clave, algunos de ellos sancionados previamente y purgados de ministerios por la propia Murillo. Este grupo, conocido por su lealtad al veterano dictador, ha representado una carga financiera significativa para el presupuesto general de la República, utilizándose durante años para mantener a aliados políticos dentro del gobierno. Esta reestructuración es vital para promover la eficiencia y ahorrar recursos, declaró Murillo durante su intervención. Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar, con observadores señalando la posible consolidación de poder bajo el liderazgo de Murillo, quien ahora asume un papel más prominente en la comunicación y decisiones estratégicas del gobierno. El movimiento de Murillo llega en un momento de creciente presión interna e internacional sobre el gobierno de Ortega, con llamados constantes para reformas democráticas y respeto a los derechos humanos. Con esta purga, Murillo no solo reconfigura el panorama político interno, sino que también envía un mensaje claro sobre quién controla realmente el futuro del país. Una masacre laboral sin precedentes en Nicaragua. Más de 400 empleados del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA, han sido brutalmente despedidos en una barrida orquestada por la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo. Desde Bluefields hasta Granada, pasando por León, Chinandega y Masaya, los trabajadores fueron expulsados sin piedad desde el fatídico martes 13 de agosto de 2024. Ni el delegado de Granada se salvó de esta purga. En cada una de estas delegaciones, entre 20 y 26 empleados fueron lanzados a la calle, víctimas de una reestructuración estatal, que parece más bien un ajuste de cuentas interno. El proyecto ni cabida, que había sido un bastión de ayuda para miles de emprendedores, se desmorona bajo el peso de estas decisiones draconianas. Pero el escándalo no termina ahí. Justa Pérez Acuña, la exministra del MEFCA destituida bajo sospechas de corrupción no autorizada, ha sido premiada con un nuevo cargo. Mientras centenares de trabajadores ven destrozadas sus vidas, Pérez Acuña ha sido nombrada asesora del presidente Daniel Ortega y, para mayor ironía, asesora de Murillo en temas de turismo, un puesto inventado por capricho del régimen para mantenerla en la nómina estatal. Los despidos no se limitan al MEFCA, el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, MIFIC y la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, también han sido alcanzados por esta ola de despidos, con 25 trabajadores y profesores sumándose al creciente ejército de desempleados. Todo esto ocurre bajo el pretexto de promover el ahorro y la eficiencia en la gestión pública, según la escueta nota oficial del gobierno. Sin embargo, economistas ya anticipan una compactación del Estado que podría dejar a miles de empleados públicos en la calle, rememorando las sombrías políticas de los años 80. Mientras tanto, Murillo sigue consolidando su poder, decidiendo el destino de los trabajadores a su antojo y asegurando que los suyos mantengan sus privilegios a toda costa. La purga continúa. Rosario Murillo, en su habitual alocución plagada de retórica oficialista, ha ratificado a un selecto grupo de 16 asesores presidenciales de Daniel Ortega, dejando fuera a 14 figuras clave en lo que ya se conoce como una de las purgas más significativas dentro del círculo íntimo del poder sandinista. Entre los ratificados destacan nombres de peso pesado como Vallardo Arce, asesor para asuntos económicos y financieros, Ovidio Reyes, presidente del Banco Central y asesor en temas de banca y finanzas, e Iván Acosta, asesor para organismos internacionales. No obstante, la lista de purgados no deja de sorprender. Figuras como el exministro de agricultura Edward Centeno, el exdiplomático Carlos Midens y Michael Campbell Hooker, actual embajador en Corea, han sido eliminados sin miramientos. La purga, que ha reducido el número de asesores de 30 a 16, es presentada por Murillo como un acto de ordenamiento y optimización del servicio gubernamental, un eufemismo que intenta ocultar las verdaderas intenciones detrás de esta maniobra. Mientras los ratificados se aferran a sus puestos, la eliminación de aliados históricos como Orlando Núñez Soto, asesor en asuntos sociales, y Telemaco Talavera, asesor en temas de educación y cultura, deja claro que la vicepresidenta está consolidando su control total sobre las decisiones estratégicas del régimen. Entre los pocos que han sobrevivido a esta purga, se encuentra Justa Pérez Acuña, recientemente nombrada asesora de la vicepresidencia para temas de turismo, a pesar de las acusaciones de corrupción que la rodean. Murillo, con su habitual tono altivo, declaró que esta reestructuración es parte de un esfuerzo por crear sistemas dentro del gabinete de gobierno, para mejorar la eficacia y coherencia en la labor ministerial. Sin embargo, el trasfondo de esta maniobra es evidente, una consolidación despiadada del poder, donde solo los más leales a la familia Ortega Murillo pueden mantener su lugar en la cima de la jerarquía del Estado. Mientras tanto, Nicaragua observa con asombro cómo el régimen se deshace de quienes alguna vez fueron considerados intocables, dejando a la nación en un estado de incertidumbre cada vez mayor. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha dado un golpe mortal a las ONG en el país, imponiendo un nuevo modelo de operatividad, que les arrebata la autonomía y busca controlar sus recursos con mano de hierro. La medida, oficializada el 16 de agosto de 2024, obliga a todas las organizaciones a presentar sus proyectos y programas al Ministerio del Interior o a la Cancillería, donde serán evaluados directamente por Ortega, Murillo y sus lacayos en las instituciones estatales. Es el asalto final al último vestigio de independencia en la sociedad civil. Según la dictadura, estos cambios buscan promover la armonía y el respeto, pero los analistas no se tragan esa farsa. Amaru Ruiz, exiliado y director de la ilegalizada Fundación del Río, denuncia que este es un intento descarado de controlar la vida interna de las ONG y decidir el destino de los fondos que éstas gestionan. Con más de 3.500 ONG ya cerradas, las que quedan se enfrentan a la decisión de someterse al yugo de Ortega o desaparecer. El control es absoluto. Ortega y Murillo han decidido que ningún proyecto aprobado tendrá exoneraciones fiscales, una medida que golpea directamente a las finanzas de estas organizaciones que ya de por sí operan en condiciones extremas. Y eso no es todo. La dictadura también planea reformar la Ley de Concertación Tributaria y la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, cerrando aún más el cerco sobre las ONG. Ana Quirós, una voz valiente que fue desterrada de Nicaragua en 2018, afirma que este es un paso más hacia la eliminación total de las asociaciones civiles en el país. Ortega y Murillo no solo quieren controlar cada centavo que entra al país para las ONG, sino que buscan expropiar las donaciones y fondos de cooperación que estas organizaciones reciben para mantenerse a flote. Las ONG vinculadas a la Iglesia Católica están en el ojo del huracán, pues sus actividades, que se basan en recibir donaciones para proyectos humanitarios, ahora dependen de la aprobación del régimen. Esta medida es un claro ataque contra el derecho a la asociación, consagrado en la Constitución, y representa un intento más de Ortega y Murillo para aplastar cualquier forma de resistencia. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.